PIT-CNT tiene más de 50% de las firmas para lanzar plebiscitos. El PIT-CNT recolectó 153.300 firmas para habilitar un plebiscito sobre la seguridad social. El mínimo que deben alcanzar es 270.000, pero la central sindical espera superar esa cifra y llegar a las 500.000. El presidente del PIT-CNT le respondió al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que en el Parlamento dijo que le preocupa que no se valore el impacto brutal que tendría la reforma. Lamentar profundamente un clima que está desarrollado por la falta de la verdad, por agitar el cuco para que nuestra gente se atemorice, por desarrollar además casi que podría decirse una visión de ciencia ficción. Recordó que el PIT-CNT está disponible para ir al Parlamento a presentar su propuesta o participar en debates públicos. Exhortamos a elevar la calidad del debate democrático, a poner razones, fundamentos, porque la verdad que venimos bien y vamos a seguir bien.